¡Qué bonitas estas palmeras! Este chorreadero está sabroso Y de aquí para el real Por eso digo que se acabó Lo complicado Y sigue lo difícil Puede oírse poético Pero no lo es Es una bonita ruta Por eso es que este pico Es poco visitado No por otra cosa Tiene lo suyo Bueno Pues hay que seguirle Porque aquí parado Puedo estar todo el día Y no llego a la compra Esa siempre me ha gustado Esa figurita Esa mera ¡Qué hermoso! Muy bien Pues como decía mi buen amigo Cudberto Cambio y fue Hay que seguir caminando Echarle ganas Saludos y bendiciones Guau ¡Qué hermosura!